¡Sí! Muerto, sí, al fin me sale, boludo, en el aire a Samuel, boludo, al fin, jaja, mirá cómo se ríe Igual, ¿la de tirarte y tirar la granada? No, 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 a tanto, él se tira y yo lo mato en el aire, en el aire, bueno ¡Ah, cómo ganen! ¡Sí!